Indonesia, una familia se encontraba en un ritual funerario por el fallecimiento de una mujer, sin imaginar que ese día el ataúd le quitaría la vida a uno de sus hijos. El funeral estaba siendo grabado y en las imágenes se observa cuando el ataúd accidentalmente cae de las manos de los que lo trasladaban sobre la cabeza de uno de los hijos de la oxisa, quien murió. Los hechos ocurrieron en North Toraja en South Sulawesi, informó a Siaguan. El accidente ocurrió cuando algunos hombres llevaban el feretreo de la mujer sobre una estructura de bambú hasta una casa de madera a la que denominan la Kean. La escalera se venció y los hombres no pudieron controlar el ataúd, el cual golpeó a varias personas y terminó arrebatándole la vida al hombre. En esta nota, Indonesia ataúd funeral madre.